Creemos que es necesario implementar, sí, son programas anticapitalistas seguro, pero de medida que se han llevado adelante en la Argentina, obligación de liquidación de la soja, como se ha hecho en otros momentos, grandes planes de obra pública para generar empleo genuino y el salario mínimo que parta de los 160.000 pesos. Esa medida es clave en este momento porque no hay porcentaje de discusión de la paritaria que contenga el número que se necesita en este momento para no ser pobre.